¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar No llores vida, me harás llorar No llores vida, me harás llorar y nuestro llanto Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con la cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido, no sufras más Si es por el hijo que estás así Seca esa lágrima, ya llegará Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no llores, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar Pero no llores, me harás llorar No llores vida, 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 me harás llorar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así mi vida pasando voy porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud Mi gran tragedia terminará muy mejor desde aquí He destinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero kani ilahtai manta, minero jina kauzakuni Mana imaipiz kapu antju, suketu leaita zapesgai Minero manta iuia kunki, minero jina kauzakusa Mi wakachari kauzak pari, wakarikuspalikuspalikuspalik Música Sombríos días de socavón, noches de tragedia Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud Mi gran tragedia terminará muy mejor desde aquí Predestinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero kani ilahtai manta, minero jina kauzakuni Mana imaipiz kapu antju, suketu leaita zapesgai Minero manta iuia kunki, minero jina kauzakusa Mi wakachari kauzak pari, wakarikuspalikuspalik Minero kani elan Minero kani ilahtai manta, minero jina kauzak pari, wakarikuspalikuspalikuspalikuspalikuspalikuspalikus ¡Suscríbete al canal! 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 Son tantas cosas bellas que hoy quise decirte pero qué triste solo me encuentro te estoy llorando quise decirte que yo sin ti De pena muero y que esta soledad con dolor me está matando La vida ya no tiene valor sin tu presencia Solo quiero que llegue la noche para soñarte Como calmar la angustia que ya no puedo más Vivir así, confundido en mi pena No, no te dejaré nunca Tú me dijiste llorando ¿Quién me robó tu cariño? ¿Quién te pide que me olvide? Si yo te di lo mejor de mi vida Dime por qué hoy me encuentro tan solo Tanta ilusión que sembré mi alma Dime por qué hoy me encuentro tan solo La vida ya no tiene valor sin tu presencia Solo quiero que llegue la noche para soñarte La vida ya no tiene valor sin tu presencia No, no te dejaré nunca No, no te dejaré nunca Tú me dijiste llorando ¿Quién me robó tu cariño? ¿Quién me robó tu cariño? ¿Quién te pide que me olvide? Si yo te di lo mejor de mi vida Dime por qué hoy me encuentro tan solo Tanta ilusión que sembré mi alma Dime por qué hoy me encuentro tan solo 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 Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el rito y el camión Cada vez nos estimamos más por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. ¡Gracias por ver el video! Quiero tener un amigo leal, como si fuera mi mismo ser. El brillo, el grito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto a la amistad, por eso yo soy feliz. Somos amigos tú y yo, caray, somos amigos tú y yo, caray. Zumba que zumba el motor de luz, zumba que zumba mi corazón. Nuestro socio es un buen camión, que comparte nuestra ilusión. Nuestro destino siempre partir, y en el camino vivir. Esa es mi socio. Nuestro destino siempre partir, y en el camino 최고. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 y el canto de ustedes que es mi mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida 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 Entre polvo de ensueños y de ilusiones Crecen entumecidas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas En que presa en mis brazos Te adormecías Mientras yo suspiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Música Ellas son tus desdendes y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores Que en pétalos tornados negros y fríos Guarda pues este triste y débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guárdalas, nadateras, es un despojo Del jardín de mis ondas Melancolías 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.